Como consecuencia de la temprana apertura de la economía y del comercio de Estados Unidos durante la pandemia, el comercio entre Asia y América Latina sufrió restricciones debido al alto costo de los fletes en el transporte marítimo y la falta de contenedores vacíos para el transporte de carga. Rommel Trotsch, gerente de la plataforma digital buscomejorflete.com, aportó su perspectiva en la capital panameña, durante la cual reconoció el impacto también de la falta de mano de obra en la capacidad de atención en los puertos estadounidenses, como otro factor causante de la congestión que ha impedido la adecuada reposición de los contenedores. Entonces, este fenómeno de falta de contenedores vacíos ha disparado los fletes. No hay contenedores y todo el mundo pelea por los pocos contenedores vacíos que hay. Y eso ha ocasionado una alza de flete para toda la industria. El representante de la plataforma con presencia en 67 países y que ayuda a la búsqueda de fletes en el mercado, explicó que estos factores han afectado la oferta, ha aumentado la demanda e impactado el comercio global, en especial el de Asia y América Latina. Yo pienso que el comercio que se va a afectar prácticamente es el comercio entre América Latina y Asia, porque es donde está más impactado el alto costo de los fletes. Va a haber una reducción de compra. El experto reconoció que muchos empresarios han dejado de importar de Asia o están empezando a optar por buscar materia prima en otros países, como en Europa y Estados Unidos, como consecuencia de la situación. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.